1. Para un sueño reparador, desde dos horas antes de irse a la cama, lea un libro relajante, tome un baño caliente o escuche música relajante. Acuéstese a orar regulares. Vea que su dormitorio sea lo más tranquilo posible y completamente oscuro. 2. Relájese en un baño de sales de Epson. Pruebe un baño de sales de Epson antes de acostarse. Estas sales son ricas en magnesio, gran relajante muscular y sedante del sistema nervioso. Vierta 250 mg de sales de Epson en la bañera y llénela con agua a la máxima temperatura caliente que soporte. Para intensificar el efecto relajante, añada 10 gotas de aceite de lavanda. Quédese en el baño 20 minutos y váyase a la cama directamente. 3. Infusión de pasiflora. Prepare un té con pasiflora y manzanilla, le servirá para dormir bien. Ingredientes. 250 ml de agua hirviendo 1 cucharadita de pasiflora seca 1 cucharadita de manzanilla seca. Vierta el agua sobre las hierbas, tape la mezcla y deje remojar por 10 minutos. Cuele y beba 10 minutos antes de acostarse.